El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Oaxaca, Paulo Tapia Palacios, dio a conocer que la dependencia a su cargo implementó un operativo doble para vigilar que las escuelas particulares no incrementen los costos en sus colegiaturas de forma desmesurada y afecten a la ciudadanía oaxaqueña, y como resultado del mismo han sacionado a dos colegios particulares por incumplir con las normas establecidas por la Profeco. El delegado indicó que estos colegios deben de tener las cuotas a la vista, así como respetar los derechos de los alumnos, no ridiculizarlos, publicando listas con nombres de estudiantes que no pudieron cubrir sus cuotas a tiempo, de igual forma que no obliguen y condicionen a los padres de familia a comprar uniformes escolares a un distribuidor específico. Que los precios de sus servicios estén a la vista, que no los vayan modificar antes de que concluya el ciclo escolar, que así los establezcan claramente ante los padres de familia, que no obliguen a los padres de familia a adquirir los uniformes y los útiles escolares en las instalaciones del plantel o con algún proveedor exclusivo, porque es una violación a la ley federal del consumidor. Que respeten los derechos de los alumnos, que no los ridiculicen, que no aparezcan listas en donde aparezcan publicados los alumnos que están en falta, sino simplemente en privado les digan en caso de algún retraso y los esperen hasta tres meses. En fin, estamos en este proceso de verificación de estas escuelas particulares. Hasta este momento llevamos dos, dos colegios particulares sancionados por no respetar los derechos del consumidor. Los derechos a tener los precios a la vista, con cláusulas claras y también por incrementos desmesurados en los costos de sus servicios. Indicó que hasta el momento no se han incrementado el número de planteles particulares, sin embargo sí ha aumentado el número de matrícula en los que ya existen. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.